Ok. Estamos interesados en tomar esa maravilla de resultados que obtuvimos del filtro óptimo y aprovechar todo lo que hemos trabajado para seguir obteniendo resultados cada vez más generales. Hemos hecho ejercicios de transmisión polar, pero oye, pero no tengo transmisión de otro tipo. Por ejemplo, no puedo usar OCA. No puedo resolver el problema para no retorno a cero unipolar. Entonces, oye, se ve como que le falta, ¿no? Le falta camino. Bueno, sí, pero entonces yo me puse a ver cómo fue el procedimiento que yo empleé para obtener la probabilidad de error en función de Y de T cero sobre sigma y trato de copiarme. Pero ahora mi escenario es distinto. Tengo pulsos distintos. Repito, un ejemplo arbitrario. P uno es un pulso no retorno a cero que dura todo T bit y P cero es un trozo de sinusoid de que dura T bit medio. O sea, es decir, es una forma de onda que no es el negativo de la anterior. Entonces, yo sí sé algunas cosas de aquí y es que, por ejemplo, al final, sean polares o no, a la salida voy a tener dos valores. Lo que pasa es que en el caso polar uno era el negativo del otro y por eso al hacer la semisuma el umbral me daba cero. Pero les ponía un ejemplo que si los voltajes debido al pulso, en el ejemplo hipotético que yo tengo en mi mente, me da ocho y el otro voltaje me da diez, pues yo sé que el umbral va a estar en la mitad porque son equiprobables. Entonces voy a volver a aplicar este concepto de la semisuma, pero con valores de salida que no son Y de T cero y menos Y de T cero, no. Y de T cero y Y cero de T cero. Entonces hago la semisuma, ¿ok? Cuando planteo la probabilidad condicional es exactamente igual. Esto es la probabilidad de error tal que transmito un uno y esta es la probabilidad de error tal que transmito un cero, ¿ok? Entonces, de esa manera yo sustituyo esta expresión matemática del umbral aquí y me queda, esto es una expresión todo horrible, pero claro, yo por ejemplo paso esto para este lado, fíjense que esto pasa con signo negativo, entonces me queda un entero negativo y medio entero positivo y bueno, igual pasa con el otro que se simplifican un poco las expresiones y al final, por el hecho de que el ruido tiene media cero y simetría, por ejemplo, la probabilidad de que el ruido sea mayor que 8 es igual a la probabilidad de que el ruido sea menor que menos 8 y tomando en cuenta todas esas cositas me aparece esto que está aquí, ¿ok? Cuando yo lo normalizo y pongo este valor como la media más que a veces sigma, ¿verdad? Entonces me, lo que me queda es eso dividido entre sigma, lo coloco dentro de la Q para entrar a la tabla de Gauss. Esta es la K que voy a meter en la tabla. Entonces, habiendo hecho todo este procedimiento, digo, ah, no, pero espérate, mira qué curiosidad, los resultados son muy parecidos, solo que donde dice Y de T cero, yo quito eso y pongo un medio, es la semirresta, un medio, Y uno de T cero menos Y cero de T cero. Oye, si yo entonces donde vea una expresión que es p de T, la voy a sustituir por un medio de p uno de T menos p cero de T. De tal manera que lo que voy a hacer es aplicar un truco, ¿ok? Cuando vea p de T, voy a colocar un medio de p uno menos p cero, cuando lo vea en frecuencia, también, pero lo pongo en frecuencia, cuando vea Y de T cero, como el cálculo de la probabilidad, que me da Q de Y de T cero sobre sigma, quito eso y pongo esto. Con esto voy a encontrar el filtro óptimo para un caso más general. ¡Qué maravilla! Fíjense, tomo la expresión del filtro óptimo y en efecto aquí decía P, o sea, originalmente era un pulso PDF. Ahora lo sustituí por P uno menos P cero entre dos. Lo que pasa es que aquí decía eta medio, entonces se me va ese dos con el dos del eta medio. Y listo, ya tengo la expresión del filtro en función de la forma de los pulsos. Pero más interesante aún es darse cuenta que la respuesta al impulso tiene esta forma. Eso nos vuelve a llevar a señales y sistemas porque cuando uno tenía que una respuesta impulsiva era la suma o la resta de dos respuestas impulsivas, es porque había una conexión en paralelo. Fíjense que todo tiene su porqué. Todas las herramientas que uno les va ofreciendo, tanto en el curso de señales como en el curso de comunicaciones uno, las vamos usando. De una manera más intensa porque este curso es más complicado. Fíjense entonces que usted observa que aquí hay un H1 que es restado de un H2. O sea, que esto correspondería a la respuesta impulsiva de un filtro de una de las ramas. Luego por debajo tengo el otro filtro y después resto las salidas. Esta idea es genial. Es genial por lo siguiente. ¿Qué hace una persona que busca en una transmisión polar rescatar el pulso PDT? Bueno, busca un filtro que tiene la forma del pulso PDT. Perfecto. Ajá. Pero si por ejemplo yo tengo una forma que es un pulso y el otro es un pedazo de sinusoidio. ¿Qué va a ser el pobre filtro? Oye, ¿a cuál se adapta? No, no hay problema. Se generan dos filtros. ¿Ok? Entonces imaginemos que aquí... Está presente P1. Cuando nosotros pasamos por esta rama, como el filtro tiene la forma de P1, esta convolución va a lograr máximos valores... Aquí me faltó el switch, ¿no? O puedo también hacerlo aquí el switch. Pero lo cierto es que a la salida vamos a tener obligatoriamente un switch que me va a permitir tomar la muestra en un instante de sub cero. ¿Ok? Entonces repito, si usted tiene P1 aquí, cuando convoluciona con este H, fíjense que nadie se parece más a mí que yo. Y la convolución es una especie de correlación. Entonces queda clarísimo que la salida de este filtro en algún lado va a ser máxima porque nos vamos a conseguir yo con yo. ¿Ok? En cambio, cuando este pulso pase por aquí, asumimos que la persona es sensata y trata de no poner P0 igual a P1, ¿no? O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Uno estima que la correlación de P1 con P0, ¿verdad? ¿Verdad? Va a ser baja. O sea, que para que haya diferenciación entre las dos formas de onda. Lo cierto es que cuando usted convolucione esto con esta H, este voltaje, el máximo que usted va a tener allí es mucho más chiquito que el que usted va a obtener aquí. ¿Cómo los va a restar? Imagínense que efectivamente usted está transmitiendo este pulso y aquí le da 8. Y cuando transmite y cuando lo hace pasar por acá, le da 4. ¿Por qué? Porque P1 está más correlacionado consigo mismo que con otro. Cuando usted lo resta, le da un voltaje positivo. ¿Ok? ¿Qué pasaría al contrario? Aquí voy a ir poniendo mi comparador. Si yo ahora pongo a la entrada del sistema P0, la cosa va a ser al revés. Aquí la correlación con P1 va a ser más baja. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener 4. En cambio, yo con yo me voy a aparecer más. Voy a tener 8, por ejemplo. 4 menos 8 me da menos 4. Entonces termino comparando, ¿verdad? Con un umbral que, por ejemplo, podría ser perfectamente 0. Y digo, ¿este valor es positivo? Ah, eso era un 1. ¿Es negativo? Ah, eso era un 0. Este esquema es genial. Es genial porque, digamos, toma en cuenta que hay dos formas de pulsos diferentes. Toma en cuenta que el filtro no puede adaptarse solo a una de ellas y resuelve el problema. No, no. Vas a tener dos filtros. Y después tú te verás cómo vas a hacer para interpretar ese resultado de haber pasado cada símbolo por cada uno de esos filtros. Entonces, definitivamente, ese es otro resultado que me gusta mucho, ¿no? Realmente me parece muy interesante haber llegado a el concepto del filtraje óptimo, incluso para casos generales. Entonces, fíjense, todavía estamos en binario, no hemos salido de binario, ¿ok? El siguiente paso es, ok, ya sé cómo es el filtro. Ya yo sé que aquí antes decía p cuadrado de t. Ahora lo sustituyo por p1 menos p0 sobre 2 al cuadrado. Entonces, ese cuadrado en el 2 de abajo me va a cancelar parcialmente el eta medio, o sea, el medio de abajo. Y me queda esta expresión matemática. Que la voy a manejar con mayor profundidad. Fíjense. Cuando yo hago esta operación matemática, desarrollo esto como un binomio, como un binomio perfecto, y me queda cuadrado al primero, más cuadrado al segundo, menos doble producto del primero por el segundo. Recuerden que eso está dentro del argumento de la Q, porque el objetivo es calcular la probabilidad de error. Pero, estamos buscando lo siguiente, estamos buscando facilitarles la vida. Si usted tiene un caso binario arbitrario, ¿verdad? Pero, el canal es AWGN, o sea, que solamente echa a perder con ruido aditivo, y el receptor es el óptimo. En ese caso, yo quiero evitarle el trabajo de tener que pasar la señal por el sistema, etcétera. No, vamos a tratar de que usted saque rapidito la probabilidad de error, pero súper rápido, basándose en toda esta deducción, que fue producto de hacer una pequeña trampita, basándome en el caso binario. Entonces, hice la trampita, me dio lo que era el filtro óptimo para el caso no polar. Por cierto, por cierto, me voy a detener aquí. Aunque yo partí del hecho de que solo tenía el resultado para el caso polar, y ahora quiero hacerlo por otros casos, tengo que decirle que el caso polar también encaja aquí. Es decir, que este resultado general, usted lo puede aplicar perfectamente, solamente que va a tener que poner que P0 es menos P1. Pero todo esto, es decir, que este resultado abarca también el caso polar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, trato de sacar la expresión matemática de la probabilidad de error, dependiendo de cosas más simples. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense que elevó al cuadrado, cuadrado, menos doble producto, chévere. ¿Ok? Voy a definir algo que se llama, fíjense que aquí hay que hacer una integral de esto, ¿no? Por cierto, ustedes saben que integrar entre menos infinito y Tbit P1 es lo mismo que integrar P1 entre 0 y Tbit, porque P1 solamente existe entre 0 y Tbit. Pero resulta que esto es la energía del símbolo 1. Esta otra integral es la energía del símbolo del 0, correspondiente al 0. Y esto es una cosa rara. Es la integral del producto de los dos. ¿Ok? Cosa que a ustedes les tiene que sonar, porque nosotros hemos determinado ortogonalidad integrando un producto. ¿Ok? Pero bueno, vamos a hacerlo un poco más formal. Vamos a definir algo nuevo para ustedes que se llama el factor de correlación. El factor de correlación es muy, muy importante para tomar buenas decisiones de qué tipo de transmisión quiero. ¿Ok? Ya lo verán. Voy a definir este factor de correlación como la integral entre 0 y Tbit de P1 por P0, que es lo que aparece aquí. Porque aunque aquí dice menos infinito, sabemos que el pulso, los pulsos solo existen entre 0 y Tbit. Fíjense que aquí usted tiene parte de eso, fíjense. Integral de P1 por P0. Entonces, con esta definición, imagínense que pasamos esto para este lado. Es decir, multiplicamos lambda por raíz de E1 por E0. Con eso podemos poner esta expresión en fusión de lambda. Entonces, repito. Tomamos esta definición de lo que es el factor de correlación. En realidad es un factor de correlación normalizado, porque se divide entre el producto de las energías de los pulsos. Y ahora me queda una expresión más sencilla para calcular la probabilidad de error. ¿Ok? Esa expresión me permite calcular la probabilidad haciendo los siguientes cálculos. Calcular la energía del símbolo 1. Calcular la energía del símbolo 0. Calcular el factor de correlación que implica hacer esta integral. Y bueno, ya usted tiene las energías anteriormente y mételos en esta fórmula. Y tiene el cálculo de la probabilidad de error facilito. ¿Ok? Pero más que hacer énfasis en la maravilla matemática que hemos logrado, porque acuérdense que para calcular la probabilidad de error es todo un proceso. Hay que utilizar probabilidades condicionales. Después llegamos a que esas probabilidades dan en función de las salidas de ruido y de señal. Y entonces hay que pasar la señal por toda esa cadena. Pues estamos tratando de evitar todo ese trabajo con las limitaciones correspondientes. Hasta ahora solo hemos visto fundamentalmente casos binarios. Aunque vimos un ejercicio cuaternario, no lo hemos, digamos, no lo hemos estudiado de manera genérica. ¿Ok? Sino de manera puntual. Muy bien. Entonces, ahora voy, ya que definí este factor de correlación, lo voy a estudiar con más calma. ¿Ok? Imagínense, por ejemplo, que estamos en un caso polar. En un caso polar, P1 es el negativo de P0 o P0 es el negativo de P1. ¿Ok? O sea que aquí me quedaría, por ejemplo, menos, el menos lo pongo fuera, P1 al cuadrado o P0 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí uno se da cuenta que si usted tiene eso, esto es lo que va a quedar, tiene que ver con la energía de los pulsos. Imagínense que los pulsos son idénticos, pero uno es el negativo del otro. Entonces, en efecto, miren lo que ocurre aquí. Por ejemplo, me quedaría P1 al cuadrado entre 0 y Tbit integrado es energía 1. Arriba me queda energía 1. Pero aquí abajo me queda energía 1 por energía 0. Pero es que son iguales. Entonces, me queda E1 al cuadrado, que cuando le saco la raíz cuadrada me queda E1. Yo tenía arriba E1. Por lo tanto, lambda me da menos 1. ¿Por qué? Porque P1 es menos P0 o P0 es menos P1. O sorpresa. Lambda da menos 1 para los casos polares, que aquí se le llama de otra manera. Cuando se define el factor de correlación, hay que tener claro que ese factor de correlación es un número que va a oscilar entre más menos 1. ¿Ok? Y eso pasa porque lo normalicé con respecto a la raíz del producto de las energías. Pero el caso particular, cuando P1 es igual a menos P0, se le llama señales antípodas, que es lo mismo que polares. Uno es el negativo del otro. Aquí se le llama señales antípodas. ¿Ok? Eso es importante porque si yo ahora me concentro en la fórmula de la probabilidad de error, observo lo siguiente. Este argumento yo sueño que sea grandote, grandote, grandote. Para que la Q de eso me dé chiquita, chiquita, chiquita. Oye, pero qué fastidio. Aquí hay algo que está restando. No, no, pero aguántate. Porque si la ANDA es negativo, ¿verdad? Y el máximo valor negativo que toma el factor de correlación es menos 1, este signo menos se va a convertir en más. Buenísimo. ¿Qué estamos llegando? A lo mismo que nosotros ya sabíamos. Que utilizar transmisión polar es lo ideal. Y eso ahora lo vemos palpable en esta expresión de la probabilidad de error para el caso de filtro óptimo canal AWGN, ¿verdad? Y por supuesto caso binario. Queda claro que la ANDA igual menos 1 corresponde a señales antípodas o polares. Y para nosotros ya sabemos que es el mejor. ¿Ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo, oye, al que fastidio. Este signo menos siempre me va a estar fastidiando. Bueno, a menos que tengas la ANDA igual menos 1, que te cambie el signo y te lo convierta en un más, yo te propongo otra opción. Que por lo menos esto sea cero. Bueno, está bien. No es tan bueno, pero es mejor que me restes. Por lo menos me estás restando cero. Ese caso nosotros lo conocemos a perfección. Cuando usted hace una integral de un producto de dos pulsos y les da cero, es porque son ortogonales. Entonces cuando LANDA es cero, efectivamente diremos que P1 y P0 son ortogonales. En ese caso, observen qué va a pasar con esta expresión matemática. Que esto, todo este resultado no existe. Entonces observen lo que, pongan atención a lo que va a quedar. Miren, arriba me queda E1 más E0. Ah, pero ya va. Aquí tengo E1 más E0 sobre 2. Ah, pero eso es la energía promedio. Es decir, que aquí me da Q de la raíz de E sobre Eta. Es decir, para los casos ortogonales, la probabilidad de error va a dar Q de la raíz de E sobre Eta. Ejemplo, retorno a cero unipolar, no retorno a cero unipolar, OCA. Todos esos tienen factor de correlación nulo de los que conocemos. Pero podemos inventar infinitos ejemplos adicionales no convencionales. Que es lo que yo pretendo hacer con el proyecto de ustedes. Entonces, hacer cosas raras que me permitan consolidar los conceptos que estamos viendo. En cuanto, por ejemplo, a ocupación espectral, en cuanto a probabilidad de error, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el uso que le vamos a dar al simulador. Vamos a verificar que la teoría se cumple aún en casos extraños. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar en cambio en el caso polar que se supone que es buenísimo, buenísimo, buenísimo? Bueno, meto este valor aquí, entonces me queda aquí más dos, como la energía uno y la energía cero son iguales, porque ese fue el punto de partida, que uno es menos P cero. Aquí me quedan iguales y me queda cualquiera de las dos al cuadrado. Al sacarle la raíz, me queda cualquiera de las dos. Es decir, que aquí voy a tener más dos E, más dos E. ¿Ok? Por otro lado, E uno es igual a cero, porque son idénticas. Y por lo tanto, la energía promedio también es igual a E. Entonces, aquí me queda E más E más dos E. O sea, me queda cuatro E. O, O, y la probabilidad de error me da Q de la raíz de dos E sobre E. ¿Qué casualidad? Eso ya yo lo sabía. Hicimos un caso general y vimos que la probabilidad de error para el caso general, aplicando filtro óptimo, ¿ok? Es exactamente esa expresión que está allí. Cuando la clase de ayer trabajamos el caso polar, no retorno a cero polar, con receptor Gran-Smith, nos dio ese mismo valor. ¿Ok? Entonces, efectivamente, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado tener una expresión fácil para calcular la probabilidad de error en muchos casos. Entonces, yo recuerdo que en algunos casos, o sea, cuando nos vamos acercando al examen, las personas empiezan a tratar de buscar como cosas que puedan usar en muchos casos, fórmulas muy compactas, ¿no? Entonces, recuerdo que alguien, profesora, ¿cuándo es que se puede usar esto? Le dije, mire, no se te va a olvidar por lo siguiente. Primero, caso binario, porque aquí nada más aparece E1 y E0. Primero, segundo, ruido blanco, porque aquí aparece ETA. El canal solo contamina con ruido blanco. Y lo tercero, que ahí sí te vas a tener que acordar, es que el receptor es el óptimo. Si no, esta fórmula no funciona. Entonces, binario de cualquier tipo, polar o no polar. O sea, binario, eso sí, equiprobables, ¿ok? Hasta ahora hemos usado las fórmulas probabilidades equilibradas, uno sobre M mayúscula, binario, canal AWGN, receptor óptimo. Usted viene y aplica esta fórmula. Entonces, calcula la probabilidad de error de una manera súper, súper rápida. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el avance que tenemos hasta ahora. Y ahora voy a hacer otra vez como una reflexión. Fíjense que aquí hicimos tres ejemplos, ¿verdad? Y obtuvimos las expresiones de la probabilidad de error. En una primera instancia la obtuvimos en función del voltaje Y de T0 entre el voltaje RMS del ruido a la salida. Que sabemos que es la raíz cuadrada de la potencia AC. Como la AC es igual a la total, entonces sigma es la raíz cuadrada de la potencia total. Pero no me va a servir tener estas cosas en general, sino expresiones en función de sobre ETA. Así como yo les decía que lo hicieran con DEMIN. Entonces aquí encontramos dos casos muy peculiares. ¿En qué se diferenciaban esos casos? En el tipo de receptor. La transmisión era la misma, pero el receptor aquí era otro. Aquí era un simple filtro pasa abajo, que es un receptor subóptimo. Ya ni siquiera tengo que explicarles por qué. Esta probabilidad da más grande que esta. Y esto es un receptor del tipo Gran Smith, que ya estamos convencidísimos que es un receptor óptico. Eso fue lo que obtuvimos. Le agregamos el manejo con las curvas y tenemos que empezar a entender a las curvas como un elemento de comparación y optimización de un sistema de comunicaciones. Usted sabe que se quiere mover hacia la derecha o por efecto de algo que usted no esperaba, se movió a la izquierda, aumentó la probabilidad de error. Usted tiene que saber cómo compensar ese hecho, por ejemplo. Luego planteamos un caso más general, que es la transmisión binaria polar. Y utilizando una desigualdad que se llama desigualdad de Schwartz, partimos del hecho de que la probabilidad de error es más baja, si Y de T0 sobre sigma es más grande, terminamos maximizando por razones prácticas su cuadrado y pudimos despejar el receptor óptimo en frecuencia, o sea, la respuesta en frecuencia de ese receptor. Nos dimos cuenta que él aumentaba las zonas donde el pulso existía, aplastaba las zonas donde el ruido existía. Eso también nos permitió encontrar una expresión más fácil para calcular la probabilidad de error. Todavía estamos en binario polar. Y la expresión dio esta, porque acuérdense que aquí vamos de inmediato a sustituir eta medio y vamos a encontrar una fórmula rapidísima para calcular la probabilidad de error, del caso polar, usando el filtro óptimo, canal AWGN binario. Perfecto. Oye, pero ya está fuerte. Vamos a tratar de ir generalizando un poco más y ahora propusimos dos formas de ondas distintas para el 1 que para el 0. Y con truquitos llegamos bastante rápido a cómo se comporta el filtro en frecuencia. Cuando lo pasamos a tiempo, fue muy simpático darnos cuenta que ahí teníamos un filtro que tenía dos ramas en paralelo. Una que buscaba la correlación con la forma del pulso P1, el otro que buscaba la correlación y que al final nos facilitaban la detección a través de un, digamos, una simple resta, ¿ok? De los voltajes a la salida. Bueno, lo cierto es que una vez que vimos lo del concepto del filtro adaptado, dijimos, vamos a trabajar un poco más en la expresión de la probabilidad de error habiendo usado ese filtro. Y encontramos esta expresión general de la probabilidad de error que al final, incluyendo la definición de una cosa nueva para nosotros, que es el factor de correlación, me arrojó un cálculo fácil para llegar a la probabilidad de error sin tener mucho trabajo, sin tener que hacer mucho trabajo. Fíjense que aquí hicimos énfasis en las láminas anteriores en la probabilidad de error del caso polar, que ya nosotros sabíamos que era el óptimo y me dio efectivamente esta expresión. Después nos pasamos a una peor que es cuando los símbolos son ortogonales, por cierto. Les recuerdo que los símbolos son ortogonales cuando, por ejemplo, uno existe en una zona de tiempo entre cero y tebit distinta al otro, porque en ese caso el producto de P1 por P0 da cero, pero también existe cuando los pulsos existen durante todo tebit, ambos, pero son ortogonales. Por ejemplo, uno tiene una forma de seno y el otro una forma de coseno o uno es un pulso no retorno a cero, el otro es un Manchester. Cuando usted multiplica no da cero, pero cuando integra ese producto sí da cero. Entonces recuerden las condiciones de ortogonalidad. De lo que no les he hablado es de este factor de correlación que es el otro extremo. Ustedes saben que el factor de correlación está cotado entre más menos uno. Vimos y además asociamos a casos que nosotros conocemos que es casos polares, landa igual menos uno. Casos ortogonales, landa igual cero. Pero ¿cuándo ocurre que landa es uno? ¿Ok? Bueno, cuando pasan cosas como estas que no son muy buenas decisiones. Por ejemplo, el símbolo dos es cinco veces el símbolo uno. Por ejemplo, en una modulación de amplitud que sabemos que no es muy buena, en donde es binaria. Entonces tienes a la salida un voltaje pico de ocho para la sinusoide y el otro tiene un voltaje de quince. Es decir, son proporcionales. Son ambos cosenos, uno con amplitud ocho y el otro con amplitud quince. Bueno, eso es una muy mala decisión. ¿Ok? Y se lo puedo demostrar porque cuando uno calcula el factor de correlación, fíjense que aquí p uno y p cero serían el mismo pero multiplicado por una constante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, p cero que está asociado al símbolo dos es cinco p uno. Entonces aquí queda cinco p uno cuadrado. Cuando usted saque ese valor aquí, aquí le queda la energía de por ejemplo del símbolo uno, pero eso se va a compensar con eso, con esto que está aquí abajo y finalmente el factor de correlación le va a dar uno. Cuando los símbolos son proporcionales, ¿verdad? pero no opuestos, no polares, porque uno dice, bueno, aquí hay proporcionalidad también cuando son polares porque un pulso es menos uno por el otro. Sí, sí, pero son antípodos, o sea, que uno es el negativo del otro. Cuando son así es terrible, terrible, porque este menos empieza a operar fastidiándonos la vida porque esta parte no se anuló ni este signo cambió como cuando pasa para los casos polares. Uy, qué fastidio. O sea, que el argumento de la Q va a disminuir y la probabilidad de error va a crecer. Al argumento disminuir porque me le estás restando algo que era positivo. Entonces, lamentablemente la probabilidad de error va a crecer. El área de la campana va a crecer. Entonces, estos son casos particulares dentro del universo de posibilidades que efectivamente tengo una vez que he definido el factor de correlación. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo que en el fondo nosotros antes de hacer el ejercicio ya sabemos cuál es la respuesta. Pero lo vamos a hacer como ejercicio del factor de correlación. Fíjense. Tengo un símbolo que es un símbolo normalito, no retorno a cero, ¿verdad? Que dura todo tu vida. Pero el símbolo dos, no, el símbolo dos es, fíjense que tiene la misma amplitud negativa, pero tiene una duración T sub X. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia porque T sub X, digamos, solo me dicen que está o que puede tomar valores, me dan la libertad pues que yo escoja tomar valores entre T bit medio y T bit. Es decir, que puede, puede llegar hasta aquí en efecto. Entonces, bueno, yo creo que ustedes ya tienen clara cuál es la respuesta. hay que despejar T X de manera de que la probabilidad de error sea mínima. Ese es el ejercicio. Entonces, usted viene y me dice, no, no, profesor, yo no voy a hacer eso. Ya yo sé cuál es la respuesta. T X igual a T bit. No, 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 pero demuéstramelo matemáticamente. ¿Ok? Entonces, ok, me baso en que este factor, ¿verdad? Tiene que ser lo más grande posible. Bien. Entonces, eh, meto las expresiones de los pulsos. Fíjense que aquí, eh, metiendo los valores correspondientes, me da el valor de la energía, esto al cuadrado que es 4 T bit. Eh, la otra energía sería 4 por T X porque esto se eleva al cuadrado y se multiplica por la base. Cuando multiplicas E1 por E0 que lo necesitas aquí, te da el producto de estos dos, etcétera. Y al final, lo que te queda es calcular lambda. ¿Ok? Fíjense que aquí, a pesar de que por definición, lambda, la integral va entre 0 y T bit, en este caso, eso es mentira. Porque, cuando usted multiplica este pulso por este pulso, solamente hay producto entre 0 y T X. O sea, que esta integral llega hasta T X. Entonces, usted pone 2, menos 2 que le da menos 4, saca el menos para afuera y hace su integral que le da esto. Termina calculando el valor de lambda y ahora, si se dan cuenta, miren lo que queda aquí, T sub X y aquí abajo queda la raíz de T bit por T sub X. Obviamente, que si T sub X es igual a T bit, esto va a quedar elevado al cuadrado que al sacarle la raíz le va a dar aquí también T bit. y entonces le va a quedar lambda y al menos 1 que nosotros sabemos que es lo ideal. El valor de lambda para lograr que sea menos 1 estamos forzando a que este pulso llegue hasta T bit. ¿Ok? Ah, pero es que eso yo lo sabía porque en lo que este pulso es el negativo de este es un caso polar que sabemos que es el óptimo. Pero usamos de alguna manera la expresión matemática de la autocorrelación que yo podía usar efectivamente para despejar el valor óptimo de T sub X habiéndome dicho el ejercicio que podía escoger cualquier valor que tuviese entre T bit medios y T bit. Entonces, esto es un ejercicio interesante porque refuerza lo que estamos haciendo. Déjenme ver qué más tengo por aquí. Ah, bueno, no, esto tengo que trabajarlo con más calma. Solamente les voy a ir en este último minuto y medio diciendo que la primera lámina de la próxima clase va a ser esta porque les voy a trabajar con la atenuación porque todo lo que hemos visto todo, absolutamente todo sirve ¿verdad? Solamente que ahora tenemos que aplicarle la atenuación a la señal. Entonces voy a ir repasando algunas cosas. En primer lugar que la atenuación representa una pérdida de potencia. Por lo tanto, la relación entre P out y P in es un valor menor que uno. Cuando se expresa en forma logarítmica evidentemente esto va a dar un número negativo. Entonces nosotros vamos a hablar de atenuaciones positivas, es decir, atenuaciones 20 de B pero le estoy diciendo que es atenuación, usted tiene que escribir esta fórmula sin que yo se la escriba. ¿Ok? O invierte esto y la escribe así. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar con mucha calma el lunes próximo. ¿De acuerdo? Para seguir avanzando en el tema de este de esta parte de la materia. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias por acompañarme.